Hoy Santa Cruz tiene una gran responsabilidad de asumir un protagonismo importante en Bolivia. Todos los departamentos lo están esperando. Todos los departamentos saben de que aquí hay un modelo exitoso, como la locomotora del desarrollo del país. Pero también queremos manejar esa locomotora, lo merecemos. Bolivia espera también que conduzcamos esa locomotora. Por eso debemos seguir trabajando en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y va a suceder para que busquemos un país con equilibrio, para que busquemos un país con dignidad. Ese modelo social de desarrollo que ha sacado a 301.000 cruceños bolivianos, hombres y mujeres de la extrema pobreza en esta década. Eso es lo que ha sucedido. Hay 2.000 millones de dólares para invertir en carreteras. Y que pari-pasos se vayan haciendo estas carreteras, nosotros también vamos poniendo con financiamiento. Y lo podemos pagar. O sea, tenemos capacidad de endeudamiento. Esta gobernación es la única gobernación que siempre ha cumplido con la contraparte en la ruta nacional. Y por eso son estas carreteras que se están haciendo. Que son 100.000 veces más que la regalía. Por eso, la regalía ha sido un modelo revolucionario y exitoso. Pero ha sido porque tiene fundamentalmente un aspecto democrático. Esa es una sola gobernación que siempre ha trabajado con la ruta nacional. Y sí, la regalía ha sido un modelo de desarrollo como la ruta nacional. Gracias por ver el video.